En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra lectura y comentario de la obra El Diálogo, de Santa Catalina de Siena. El capítulo cuarto, que terminamos la vez pasada, es relativamente extenso, y nosotros tuvimos que estudiarlo en tres sesiones. Por contraste, el capítulo quinto es bastante corto, pero tiene algunas ideas que estoy seguro que nos van a sorprender bastante. Entonces, vamos a presentar, vamos a presentar en la pantalla, el texto para que se pueda seguir más fácilmente, más fácilmente el comentario. Estamos, pues, en el capítulo quinto. Aparece un subtítulo. Esos subtítulos no los puso Santa Catalina, desde luego, sino que son propios de esta edición de la Biblioteca de Autores Cristianos. Pero está muy bien puesto ese subtítulo, el deseo de sufrir por él es muy grato a Dios. Es una frase que de inmediato yo creo que nos impacta. Yo creo que nos golpea un poco. Porque se habla de deseo de sufrir por Dios. No es algo en lo que uno pensaría fácilmente. Vamos a leer y, como de costumbre, vamos comentando. Le habla Dios a Catalina y le dice Me es muy grata la voluntad de querer sufrir hasta la muerte cualquier pena o fatiga por la salud de las almas. En ese primer párrafo de este capítulo quinto, que ya dije, es más bien corto, ya tenemos dos ideas fundamentales. Y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a expresarlas, porque son preciosas. No porque las diga Santa Catalina ni porque estén en una obra de ella, sino porque tocan el corazón de la vida cristiana. Yo quiero empezar por la segunda parte. Este parrafito que acabo de leer tiene dos frases. Quiero empezar por la segunda. Dice, cuanto más sufre el hombre, más muestra que me ama. Al amarme, conoce más de mi verdad. Y cuanto más conoce, más siente pena y dolor insoportables a causa de las ofensas que me hacen. La clave para entender este capítulo quinto y esta idea tan profunda y tan bella, me parece a mí que está exactamente en la última parte de esa segunda frase. Cuanto más conoce, más siente pena y dolor insoportables, por favor atención a esa palabra, dolor insoportable a causa de las ofensas que me hacen. Entonces, realmente aquí se está hablando de dos dolores. Uno es el dolor que se siente por ver cómo es ofendido Dios. Y otro es el dolor que se quiere sufrir por la salud de las almas. Si uno no entiende el dolor por las ofensas que le hacen a Dios, que le hacemos a Dios con nuestros pecados. Si uno no ha comprendido ese dolor, el dolor que se siente al ver cómo Dios es ofendido. Si ese dolor, uno no lo conoce, uno no puede entender el deseo de sufrir por las almas, que es otro dolor. Entonces, lo que quiero destacar es que aquí no estamos hablando de un dolor, sino de dos dolores. Y el dolor inmenso, el dolor incomparable, el dolor insoportable, es el dolor de ver cómo Dios es ofendido. Y por tener ese dolor insoportable, se quiere sufrir el otro dolor. Es decir, lo que sea, lo que haya que hacer con tal de buscar la salvación de las almas. Lo que haya que hacer con tal de buscar la salvación de las almas. Voy a dar un par de comparaciones que son muy útiles, me parece a mí, para entender este párrafo precioso del capítulo quinto del diálogo. Consideremos este caso. Una señora llega de su trabajo a la casa. Cuando va a unos metros de la casa, pero todavía distante, se da cuenta de que hay humo. Inmediatamente ella piensa, debe ser un incendio, ¡qué terrible! Pero cuando se acerca más todavía, se da cuenta de que es su propia casa la que se está quemando. Ella tiene un pequeño hijo, un bebé. Y entonces, su pensamiento inmediatamente vuela. ¿Qué ha pasado con el bebé? ¿Será que la hermana mayor alcanzó a sacarlo? ¿Será que no? ¿Cómo está el bebé? La casa se está quemando. El dolor, la angustia que le produce a ella, esa preocupación, hace que llegue con terrible pánico a su casa y vea que efectivamente se está quemando la casa. Llama a gritos a la hermana mayor, llama a gritos a la gente que podía estar ahí cerca, y nadie responde. Ella teme que sus hijos estén todavía dentro de la casa. Casi enloquecida de angustia, se mete en la casa que se está quemando. Es evidente que lo que espera ella encontrar en esa casa, pues es dolor. El dolor de quemarse. Probablemente el dolor de morir. Pero es tan grande su preocupación de que vayan a perderse sus hijos, que ella, arriesgando su propia vida y sabiendo que está entrando a sufrir, se mete a esa casa en llamas. Esa es la imagen que me parece que puede describir muy bien lo que está sucediendo aquí. Una imagen un poco menos dramática. Pensemos lo que sucede con un hombre que trabaja y este hombre tiene su ropa para ir al trabajo. Pero como gana poco, como es una persona pobre, sus vestidos están muy desgastados. Se ve que su ropa está remendada y vieja. Se siente avergonzado de tener que ir a trabajar con esa ropa. Y él quiere cambiarse esa ropa. Pero resulta que hay gran estrechez económica. Tiene que pagar las pensiones del colegio de los hijos. Entonces, él hace sus cuentas y sabe que si él se compra una ropa nueva, que hace rato la está necesitando, se va a complicar el tema de la educación de los hijos. Entonces, como le duele más poner en problemas a sus hijos, prefiere pasar por el dolor o por la vergüenza o por la incomodidad de vestirse mal. El dolor que siente porque ama mucho a sus hijos, le hace llevadero el dolor, la incomodidad de estar mal vestido. Un dolor vence a otro dolor porque un amor venció a otro amor. El amor a sus hijos es más grande que el amor que él tiene por su imagen, por su presencia o por lo que la gente pueda pensar de él. Como es más grande el amor que tiene por los hijos, entonces, ese amor le gana al otro amor. Y por eso, está dispuesto a sufrir un dolor. El dolor de verse avergonzado y mal vestido, para no sufrir otro dolor. El dolor de hacer pasar necesidad a sus hijos que se están educando. Entonces, este pasaje y toda esta idea de sufrir por Dios, hay que saber entenderla. Solamente aquellos que hayan tenido en su corazón un dolor muy profundo de ver cómo se ofende a Dios, de ver cuánto daño se hace, solo aquellos que tengan ese dolor adentro, un dolor que Catalina llama insoportable, son los que van a decir, yo haré lo que sea, con tal de que Dios no sea más ofendido, y con tal de que no se pierdan más almas. Y entonces, esa persona, frente al dolor terrible, insoportable, de ver las ofensas contra Dios, se somete a cualquier otro dolor, con tal de que Dios sea glorificado, porque le mueve un amor grandísimo. Ese es el precioso tema que nos trae este capítulo quinto. Ahora bien, con esta explicación, volvamos a leer el texto, y creo que ya lo vamos entendiendo más. Son palabras que Catalina pone en boca de nuestro Dios, como dichas por él. Dice Dios, me es muy grata, oiga eso, muy grata, la voluntad de querer sufrir, cualquier pena por la salud de las almas. ¿Por qué a Dios le agrada que esta persona esté dispuesta a sufrir? ¿Por qué? Por la misma razón que cuando nosotros vemos a ese hombre mal vestido, seguramente pasando hambre, mal comido, por tratar de darle lo mejor a sus hijos, nosotros sentimos admiración por él. Y nosotros decimos, es un papá admirable, es un gran hombre. Eso es lo que Dios parece estar afirmando aquí. O te doy esta otra comparación. Piensa tú que un país está amenazado por un imperio que quiere invadir. Piensa que hay una invasión, y a todas luces, esa invasión terrible, pues va a acabar con todo, se van a robar lo mejor del país. Vienen unos años terribles de dolor, prácticamente de esclavitud. Pero he aquí que hay un ejército de valientes, jóvenes, que se están preparando para defender la patria. Ahora yo hago esta pregunta. ¿Cómo queremos que sean esos soldados? Queremos que sean gente cómoda que dice, pues yo sí voy a ir a esta guerra, pero si me van a tratar mal o si la comida está mala, yo me devuelvo. ¿Esos son los soldados que merecen elogio? ¿Esos son los soldados que quisiéramos encontrar? No. Los soldados que nosotros queremos tener son soldados que digan, voy a defender mi país, voy a defender mi patria. Y si te encarcelan, y si te atrapan, y si llegas a ser un prisionero de guerra, si te torturan o te matan, ¿cómo queremos que responda el soldado? ¿Qué es lo que queremos que diga? Claramente lo que queremos que diga es, pues estoy dispuesto a sufrir lo que sea, pero yo no quiero que mi país caiga en manos de los enemigos. Yo no quiero que eso suceda. Esta escena que acabo de describir no es tan irreal. De hecho, hay unos relatos de heroísmo impresionantes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania, la Alemania nazi, empezaba a expandirse, a ensanchar sus fronteras, y entonces invadió, prácticamente se apropió de Austria. Y bueno, ya sabemos lo que hizo con Bélgica, con Holanda. Cuando estaba en ese proceso de expansión, el país que seguía hacia el sur era Suiza. Y entonces, ahí se presentó esta situación. Y entonces, ahora yo hago esta pregunta, ¿Las familias suizas qué esperaban de su ejército? ¿Que fuera un ejército cómodo de esos que no quiere sufrir? ¿O que fuera un ejército con esta consigna? ¿Tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres si esos nazis quieren invadir a mi país? Entonces, está perfectamente clara la frase con estas explicaciones, creo yo, cuando Dios dice, me es muy grata la voluntad de querer sufrir hasta la muerte, o cualquier pena o fatiga por la salud de las almas, lo que está diciendo Dios es, ese es el ejército que yo quiero. Esos son los servidores que yo busco. No servidores que estén retrocediendo ante la primera dificultad. No servidores que se acobarden simplemente porque alguien los miró mal. Yo quiero servidores que estén dispuestos a dar la batalla. Servidores que estén dispuestos a combatir. Y por eso, dice más adelante, cuanto más sufre el hombre más muestra que me ama. ¿Claro? Cuando luego pasan los años y aquellos hijos que fueron salvados del incendio ven las manos de la mamá, manos quemadas, quedaron para siempre con cicatrices del fuego, la espalda de ella, su cara, quedó con huellas de fuego para siempre hasta la muerte. ¿Qué sienten esos hijos cuando ven esa piel que se quemó, esas orejas que se quemaron de la mamá cuando entró a rescatarlos del incendio? ¿Qué sienten viendo esas cicatrices? ¿Sienten lo que dice aquí el texto? Cuanto más sufre el hombre más muestra que me ama. Estoy seguro que esos hijos besarían con inmensa ternura y reverencia esas manos que quedaron quemadas, esa piel que quedó lastimada porque pueden decir con toda razón fue por mi amor, fue porque me amaba, por eso, por eso mi madre lleva esas cicatrices. Avancemos entonces un poco sobre la base de esta explicación, ahí ven ustedes que es bien corto este capítulo quinto y entonces dice así, le dice Dios a Catalina, me pediste sufrir y que castigase en ti los defectos de los demás y no entendías que lo que pedías era amor y luego dice luz y conocimiento de la verdad, amor, luz y conocimiento de la verdad, pero lo primero que dice es amor, me pediste sufrir y que castigase en ti los defectos de los demás y no entendías que me estabas pidiendo amor. Yo quiero destacar aquí la centralidad de eso porque es ese amor, amor en primer lugar a Dios, es ese amor gigante el que hace que se sienta el dolor gigante, el dolor insoportable por todo lo que está sucediendo y cuando se tiene ese dolor insoportable, cuando uno dice yo no quiero más este dolor, entonces uno dice pues entonces estoy dispuesto a sufrir cualquier otro dolor, así como también aquella madre dice yo no soporto, no puedo soportar el dolor de ver a mis hijos sufrir de esa manera y qué conclusión saca ella de eso, como no puedo soportar ese dolor, entonces estoy dispuesta a soportar otro dolor, el dolor de mi piel que se quema, estoy dispuesta dispuesta dice ella a soportar eso por no aguantar el otro dolor, pero como ya explicamos, ese dolor se soporta pues porque hay un amor muy grande, ya te dije que cuanto mayor es el amor, tanto más crece el dolor y el sufrimiento, a quien le crece el amor, le aumenta el dolor, yo pienso que esta frase de este capítulo quinto, yo pienso que esta frase tiene que golpearnos un poco o bastante tal vez, sí, necesitamos, necesitamos, claramente necesitamos experimentar con claridad esto que dice este capítulo quinto, necesitamos conocer esa clase de amor y esa clase de dolor para también decir a quien le crece el amor le aumenta el dolor, por otra parte, si esa frase es cierta y claro que es cierta, eso tiene una implicación y es que si nosotros sufrimos poco, no será porque amamos poco y es que hay una desproporción entre el sufrimiento y las quejas y entonces yo hago esta equivalencia, cuanto mayor es el amor, mayor es el dolor, cuanto menor es el amor, menor es el dolor que se quiere sufrir, pero cuanto menor es el dolor, mayores son las quejas, cuanto más nos quejamos seguramente es porque queremos sufrir menos y cuando queremos sufrir menos seguramente es porque es pequeñito, bastante pequeñito nuestro amor, a lo que pediste dice Dios, a lo que pediste respondo, que pidáis y os será dado, entonces que es lo que hay que pedir, hay que pedir amor, hay que pedirle a Dios, dame amor con que te ame, dame fe con que te sirva, dame un amor tan grande, dame un amor verdadero, dame un amor que sea como el de aquellos suizos que ante la noticia de que Alemania iba a invadir, no, no sucederá, tendrán que pisar primero nuestros cadáveres, ¿eh? porque amaban mucho su país, y a nosotros tiene que avergonzarnos un poco eso o mucho, eso tiene que avergonzarnos, que hay personas que están perfectamente dispuestas a sufrir terribles cosas por sus hijos y está bien que sea así, a sufrir mucho por la patria, está bien que sea así, hay gente que sufre muchísimo por su dinero, me acuerdo una vez que leí, esto es impresionante lo que les voy a contar, una vez que leí precisamente en un avión, en esas revistas que ponen a veces en los aviones, me encontré un artículo que hablaba sobre qué hacer en caso de emergencia y una de las advertencias que decían claramente era si usted tiene que evacuar el avión, no recoja ninguna pertenencia personal, ah, pero es que yo tengo mi computador recién comprado que es una marca finísima y que me costó no sé cuánto y lo tengo metido allá en mi equipaje de mano mientras tú tratas de abrir el equipaje de mano con lo cual vas a bloquear a otras personas mientras tú te devuelves por el equipaje de mano mientras tú haces todo eso seguramente mueres y la noticia triste precisamente es esa que hay accidentes accidentes de avión en los que unas cuantas personas han muerto tratando de recuperar su equipaje de mano entonces esas personas entregaron su vida entregaron su vida por un computador que tampoco se salvó o por un dinero que llevaban o lo que fuera pero aquí vale lo de Cristo ¿de qué sirve? ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿de qué sirve que rescataste tu maravilloso computador suponiendo que era lo que llevabas ahí? ¿de qué sirve eso si tú te moriste? entonces tenemos que pedirle a Dios dame amor dame mucho amor y cuando llegue una dificultad antes de quejarnos que creo que para eso somos muy fáciles todos antes de quejarnos decirle Señor dame amor porque posiblemente tú me estás bendiciendo a través de esta situación a través de este dolor yo te respondo dice Dios te respondo que pidáis y os será dado yo no negaré a quien me pida de veras piensa que el amor de la divina caridad está tan unido a la paciencia perfecta que una y otra no se pueden separar y yo sigo con mis ejemplos el que ama mucho a su patria como aquellos suizos el que ama mucho a su patria tiene también una gran capacidad de padecer por la patria la palabra paciencia es una palabra que está relacionada con el padecer en latín el verbo es el verbo patior que significa padezco padecer entonces dice Dios la divina caridad está unida a la paciencia perfecta no se pueden separar por eso cuando el alma se decide a amarme debe decidirse también a sufrir por mí penas de toda clase y del modo que yo quiera proporcionárselas la paciencia no se manifiesta sino en los sufrimientos ¿qué frase es? la paciencia no se manifiesta sino en los sufrimientos y se haya unida a la caridad como queda dicho es decir yo no puedo hablar de paciencia que es capacidad de padecer ese es el sentido original de paciencia yo no puedo hablar de paciencia si no hay padecimiento ¿cómo voy a decir yo por ejemplo yo tengo capacidad de levantar 120 kilos unas pesas de 120 kilos yo las puedo levantar y me la paso diciéndole eso a todo el mundo pues no faltará el momento en el que me digan bueno que este sea el momento que se vea entonces vamos vamos a que se vean los 120 kilos o que tal una persona que dijera yo entiendo perfectamente la teología llegará el día en que alguien le dirá explícanos entonces esto lo mismo sucede aquí pero la clave no está en que nosotros nos pongamos ahora a pensar ay Dios mío yo que tengo tan poquita paciencia yo que voy a hacer que mal discípulo soy no el propósito de este capítulo no está en tanto en que te castigues por la baja paciencia que tienes que seguramente yo la tengo peor no ese es el propósito el propósito es que sepamos en donde está la fuente de la paciencia y la fuente de la paciencia está en el amor concretamente en el amor a Dios amor que lleva a un sufrimiento intolerable por ver que Dios no es amado por ver que Dios es ofendido ese es ese es el camino de la paciencia cualquier otra cosa será simplemente resistencia y esa resistencia pues un día se acaba y entonces uno explota y ahí es cuando uno dice palabras que no debería haber dicho hay uno comete muchos errores así pues termina diciendo y así también terminamos nosotros esta explicación porque ya dije este es un capítulo muy corto así pues sufrid esforzadamente de otro modo ni demostraréis ni seréis esposos fieles e hijos de mi verdad ni que tuvisteis gusto en mi honor y en la salvación de las almas es decir tiene que verse tiene que verse tu amor y tu amor se ve en la capacidad en primer lugar en el dolor que sientes porque Dios es ofendido acuérdate que esa es la fuente y luego como es tan grande ese dolor como es tan fuerte ese dolor entonces tú dices lo que sea con tal de evitar ese dolor y por evitar ese dolor entonces estoy dispuesto a decirle al Señor lo que tú quieras y como tú quieras esto nos habla entonces esto nos habla entonces del del famoso deseo del martirio el deseo del martirio en que consiste pues consiste en esto que estamos diciendo consiste en esta necesidad oiga esa palabra necesidad de buscar la gloria de Dios en esa especie de angustia ese dolor intolerable que se siente de ver que Dios no es amado que todos los días es ofendido ver que por todas partes se le da la espalda Dios y se quiere erradicar su nombre de todo lugar por eso hemos de pedirle a Dios que nos conceda verdadero amor que llegue a nosotros el verdadero amor danos Señor ese amor sabremos que lo tenemos cuando sintamos dolor insoportable por ver que tú eres ofendido gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén